Señoras y señores Señoras y señores Como todas las cosas de la vida Hay gente que lucha y lucha Porque llegan a dar un cambio Pero yo no quiero ser así Toda la gente la llevo, la llevo en el corazón Señores Esa mujer mañanera Esa mujer madrugadora Que madrugada Dios te ayuda Que madrugada Dios te ayuda Señores Esa mujer secretaria Esa mujer como tres trabajos Ella le dedica a la Sancho le dice loca Ella no quiere que le diga la loca Ella no quiere que le diga la Este es el grupo azucarado Te lo digo yo Ay va la loca, ay va la loca Miren que loca, miren que loca Ay, vana loca, ay, vana loca Oye, Tomás, báilalo Ay, vay, 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 vay Dame tanto ¡Etereso a la Jayce! Ay, vana loca, vay, 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 vay Ay, vana loca, vay, vay, vay ¡Oye, Pito! ¡Oye, Pito!